Solo estoy mejor, fuiste estrella fugaz Piensas que... Sabes que amarme siempre ha sido solo un juego Dices te quiero y no te creo Porque lo nuestro nunca ha sido amor del bueno Solo me hace sufrir Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar No serás mi adicción Porque solo estoy mejor, fuiste estrella fugaz Piensas que yo camino en tu veneno Pero olvidas que no camino Que he aprendido a volar, volar, volar Que no camino, que he aprendido a volar Quasi no camino, que he aprendido a volar Y volar en tu todo Solo sin ti aprendí a volar Aprendí a volar Aprendí a volar Aprendí a volar Aprendí a volar